Hola viajeros, en este vídeo los llevaré para que conozcan las playas de Mayapo en la Guajira. Acompáñenme a ver ese paraíso en el Caribe. Viajeros, estoy en el día 3 del tour donde voy a recorrer todas las regiones de Colombia y sigo en el departamento de la Guajira, en el norte del país. Hoy voy camino a la playa de Mayapo que está a 30 minutos de la ciudad de Riohacha. Mayapo es un corregimiento del municipio de Manaure donde está una de las más grandes salinas o pozos de sal de América Latina. Para llegar a esta playa lo puedes hacer en vehículo particular o tomando el transporte público en el mercado de Riohacha que te costará más o menos 7 mil pesos que serían 1.8 dólares el pasaje de ida. La carretera que va de Riohacha a Mayapo en su mayoría está pavimentada pero puede haber tramos en condiciones irregulares, con baches y en reparación, especialmente en áreas más remotas. Es importante conducir con precaución y estar atento a las señales de tráfico y las condiciones del camino. Mayapo tiene muchos sectores o zonas. Llegué a Bora Bora Beach, Mayapo, un lugar muy bonito que cuenta con parqueadero con sombra para los vehículos. El lugar es amplio, cuenta con un kiosco central gigante que tiene una zona de comedor en el primer piso y con hermosas vistas a todas las zonas de la playa. Si vienes a Colombia o viajas a cualquier parte del mundo y necesitas tener conexión a internet te recomiendo la ensign de HolaFly. Ya no necesitas perder tiempo valioso comprando sims locales ni tampoco que te lleguen facturas de sorpresa de roaming. Con la ensign de HolaFly tendrás datos ilimitados en múltiples destinos alrededor del mundo. En la descripción del video te dejo un enlace de compra y utilizando mi código VIAJACONDANIS obtienes un 5% de descuento en el plan de datos que elijas. En el segundo piso del kiosco gigante encontraremos una zona para ubicarse o descansar con mesas más grandes y sofá más cómodos. Es muy bonito el kiosco gigante con su piso de madera y barandas en bambú y cuenta con hermosas vistas a la playa y a muchos sectores de Mayapo. Voy bajando para ver el sector de la playa. Aquí vemos una zona de juegos para niños y una línea de kioscos que está más cerca del mar. Las playas de Mayapo en la Guajira son conocidas por su belleza natural y su ambiente tranquilo. Como les comenté estas playas están ubicadas en la costa norte de Colombia en el extremo noroeste del país. Ofrecen paisajes impresionantes y una experiencia única para los visitantes. Las playas de Mayapo se caracterizan por sus arenas blancas y su mar azul turquesa. Son un destino popular para aquellos que buscan disfrutar del sol, la brisa marina y la tranquilidad que ofrecen estas costas alejadas de las zonas urbanas. Y yo aquí voy caminando tranquilamente por la playa porque si algo sale del mar y me pica o muerde tengo mi seguro de viajes IATI que me puede dar asistencia médica inmediatamente. Y que también te ofrece una amplia gama de productos para cubrir diferentes aspectos durante tus viajes. En la descripción del video te dejo un enlace de compra donde obtienes un 5% de descuento en el seguro de viaje que elijas. Una de las particularidades de las playas de Mayapo es su entorno natural relativamente intacto. A diferencia de algunas playas más desarrolladas, las de Mayapo conservan un ambiente más virgen y menos concurrido. Esto las convierte en un refugio para aquellos que desean escapar del bullicio de la vida cotidiana y conectarse con la naturaleza. Además de relajarse en la playa y nadar en las aguas cristalinas, los visitantes también pueden disfrutar de actividades como paseo en bote, pesca deportiva, observación de aves, practicar kite y windsurf. Es importante destacar que al ser una playa remota es necesario tomar ciertas precauciones al visitar las playas de Mayapo y otras áreas de la Guajira. Es recomendable informarse sobre las condiciones del clima y del mar, llevar suficiente agua y protección solar y respetar el entorno natural y las comunidades locales. Este lugar donde hice mi pasadilla también cuenta con un bar, zona de comedor, baños y una decoración muy bonita, bien organizada y limpia. El pasadilla no tiene ningún costo y tienen acceso a todas las zonas, todo por el consumo de los almuerzos o bebidas en el lugar. Para refrescarme pedí una limonada natural que estaba bien fría. Aquí les dejo la carta o menú del lugar para que vean los precios. Y para almorzar pedí un pescado llamado róbalo que me costó $35,000 pesos o $8.9 dólares. Como siempre en la mayoría de las playas de la costa caribe de Colombia, estos platos vienen acompañados de arroz con coco, patacón y ensalada. Está un poquito pequeñito el pescado pero muy rico. La venta de artesanías en la playa de Mayapo es una actividad importante para la economía local como para la preservación de la cultura y las tradiciones de la comunidad wayú. En la playa de Mayapo es común encontrar artesanías y vendedores locales que ofrecen una variedad de productos artesanales como mochilas, hamacas, bolsos, carteras y accesorios. Lo bueno de las playas de Mayapo es que está bordeada por aguas cristalinas y arena suave. Lo que crea un paisaje impresionante y relajante. Tiene un ambiente tranquilo y sereno a diferencia de algunas playas turísticas más concurridas. Esto hace que sea un destino ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza en su forma más pura. La Guajira es hogar de la comunidad indígena wayú y visitar Mayapo brinda la oportunidad de aprender sobre su cultura y tradiciones. Los visitantes pueden interactuar con los habitantes locales, explorar sus artesanías y probar su deliciosa gastronomía. Lo que añade una dimensión cultural única a la experiencia en la playa. La costa de Mayapo es rica en vida marina y aves. Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de las observaciones de aves y explorar la biodiversidad marina mediante actividades como el esnorque o el buceo. Si bien las playas de Mayapo en la Guajira ofrecen muchas ventajas y bellezas naturales, también hay algunos aspectos que podrían considerarse desafío o aspectos negativos. Llegar a Mayapo puede ser un desafío debido a las condiciones de la carretera y el acceso limitado. Las carreteras pueden estar en mal estado, especialmente durante la temporada de lluvia, lo que dificulta el viaje y requiere vehículos adecuados para terrenos irregulares. También está el tema de la infraestructura que en comparación con otras áreas turísticas, Mayapo puede carecer de infraestructura turística como hoteles de lujo, restaurantes o servicios públicos bien equipados. Esto puede afectar la comodidad y las opciones disponibles para los visitantes, aunque es mejor que se conserve auténtico, pero más organizado. ¿Ustedes qué opinan? Otro tema es que en algunas ocasiones las playas de Mayapo pueden experimentar escasez de servicios básicos como agua potable y electricidad. Esto puede afectar la comodidad de los visitantes, especialmente aquellos que están acostumbrados a comodidades modernas. En resumen, las playas de Mayapo en La Guajira ofrecen una experiencia auténtica y tranquila para aquellos que buscan explorar la belleza natural y cultural del norte de Colombia. Un saludo para los miembros del canal del Team Danis, gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Holmes, José, José Morales, Máximo Gonzalo López y Cristian Alexander. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse, activar la campanita y comentar. ¿Qué tal te parecieron las playas de Mayapo? Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Si quieres conocer más lugares, aquí te dejo otro video. ¡Gracias!